muchas personas quieren saber con quién se va a ir don armando castillo de visión con valores viva qué tal a todos soy cristian duque del canal todo que veo en youtube todo que veo puntocom la segunda vuelta de las elecciones guatemaltecas se acercan el 20 de agosto en menos de dos semanas el pueblo de guatemala va a escoger por segunda vez al presidente o presidenta de la república y muchas personas quieren saber cuál candidato va a escoger armando castillo la gente en guatemala se vuelve loco cuando escuchan su nombre y sus seguidores tienen que escoger uno de los dos a no ser que planeen votar nulo o quedarse en la casa visión con valores viva es un partido muy respetado en la política guatemalteca y el señor castillo logró sacar el 7 por ciento del voto otros dicen que hasta el 9 por ciento hay un poco de incertidumbre cuánto exactamente el saco pero viva es un partido que tiene personas que campañan en las calles en las aldeas en las colonias es un partido de personas trabajadores entonces muchas personas creen que a lo mejor el señor castillo no va a escoger entre los dos pero yo creo que es importante el país necesita un líder los seguidores de viva necesitan saber a cuál de los dos candidatos su candidato va a escoger porque si usted es de viva arredalo no es su candidato y torres no es su candidato castillo es su candidato pero castillo ya no está en la segunda vuelta entonces mi pregunta es si usted votó por armando castillo para quién va a votar usted en la segunda vuelta sandy o como se llame la vida o el doctor bernardo réjalo es importante porque cada voto va a contar tantísimo es una elección sumamente clave dos candidatos completamente diferentes entonces el voto de los simpatizantes de armando castillo de los simpatizantes de viva va a contar muchísimo y el señor castillo no fue únicamente candidato por viva pero en un momento fue el secretario del partido o sea que es una persona que tiene un papel fundamental en esa organización él tiene que escoger entre santa torres y bernardo réjalo yo creo que es casi una obligación yo creo hablando moralmente él fue una persona es una persona fue el tercer vicepresidente del congreso un diputado respetado a través de guatemala un candidato presidencial como les digo que sacó al menos el 7 quizás tanto como el 9 por ciento del voto es una persona que verdaderamente muchos respetan cuando él habla la gente escucha cuando él escribe la gente lee por quién irá armando castillo por bernardo arrejalo o por santa torres y usted si votó por armando castillo por quién va a ir usted santa torres o bernardo arrejalo usted dirá muchas gracias gracias por ver el video